Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma, bastará para sanarme. Esto nos dice el Evangelio según San Mateo, hoy sábado primero de julio. ¿Cuánta fe encontró Jesús en el centurión? Tanta que esta frase la encontramos insertada precisamente en la Santa Misa. Quizás la única frase que proviene de alguien pagano como era el centurión, de alguien que no conocía a Jesús ni sabía del único Dios vivo y del verdadero Dios, como los judíos y el pueblo judío, que declara precisamente la magnitud de la presencia de Jesús con él. En pocas palabras, Señor, no vengas a mi casa, una palabra tuya es suficiente para curar a mi siervo, porque yo uso como general, como militar, estas órdenes y cuando yo le digo a alguien que vaya, va, y cuando le digo que regrese, regresa. Encontró Jesús una fe inigualable. Ojalá cuando Jesús llegue a nosotros y a nuestra vida, encuentre esta misma fe en todo lo que nos sucede, para bien o para mal, en las pruebas y en las adversidades y en las alegrías y en los gozos. Porque muchas veces, mientras tenemos gozo y alegría, proclamamos la grandeza del Señor y contamos sus maravillas. Pero cuando vienen las pruebas, los insabores, los trabajos, los desasosiegos, la enfermedad, la falta de recursos económicos, es entonces cuando es difícil tener fe. Imitemos al centurión en cada momento de nuestra vida, proclamemos sus palabras, hagamos las propias, diciéndole a Jesús, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma, para sanar mi enfermedad, para encontrar trabajo, para ayudarme a resolver esta prueba, esta tentación, este desasosiego, este momento difícil por el que paso. Sanar mi alma y ayúdame frente a las pruebas y tentaciones. Estoy seguro, estoy segura que efectivamente tú tendrás una respuesta de Jesús, porque verá en ti la misma fe del centurión y esto hará el milagro. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.